Música Trainsporting 2, una vida en el abismo, es una película dirigida por Danny Boyd y es protagonizada por Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewan Brimner y Johnny Lee Miller Después de 20 años, Mark regresa a Escocia y se encuentra con sus viejos amigos ¿Qué parece la película? Bastante buena Primero que nada tengo que decir que si no has visto la anterior película ni te pares al cine porque no vas a entender nada de lo que sucede aquí y es que tienes que conocer lo que pasó antes para disfrutar lo que ves ahora Es un viaje por la nostalgia y no solo de la anterior película sino de uno mismo Si te encuentras en una edad un poco más adulta vas a poder identificarte mejor con lo que relata esta historia Llega a ser esta reflexión de a donde hemos encaminado nuestras vidas una retrospectiva de nuestros errores del pasado, nuestros excesos, las buenas o malas decisiones lo que dejamos ir, lo que perdimos, lo que pudo ser y lo que somos A veces cuando llegas a cierto punto y el presente no es como lo soñabas buscas refugio en el pasado, ya sea en lugares o en amistades que de una u otra forma te vuelvan a hacer sentir como lo hacías en cierto momento donde las cosas estaban un poquito mejor O es lo que recordabas Y creo que esto es en si lo que retrata la película Aparte de hacer un gran fanservice para todos los fans de la primera entrega los cuales estarán muy emocionados de volver a ver a estos personajes y saber que fue lo que sucedió con sus vidas después de la última vez que los visitaron Las actuaciones creo que son muy buenas Cada uno de los actores supo agarrar de nuevo la esencia de su personaje y darle vida otra vez en la pantalla Claro que los personajes son algo diferentes a como eran adolescentes Digo, todos cambiamos con la edad Aunque si hay uno o dos que como que se quedaban en el viaje Con esto llega algo que me gustó mucho también que es ver este efecto de como a veces regresamos a lo que éramos cuando nos encontramos con el pasado Lo cual no siempre es muy bueno Al final tienes que aceptar tu realidad Las cosas ya no son lo que eran y no van a volver a serlas Si la regaste, pues la regaste Si algunas personas te fallaron o tú mismo lo hiciste Ni modo, tienes que aprender del pasado Agarrar la responsabilidad de ser adulto Y seguir adelante con tu vida En cuanto a lo estético, es llamativo Tal vez no llegue a ser tan arriesgado o tan surreal como fue la primera entrega Pero si tiene de repente alguna secuencia o alguna escena que rompe un poco con lo cotidiano De igual manera, creo que esta película no es tan impactante o radical como su antecesora Pero aún así tiene lo suyo y cuenta con distintos momentos emotivos y llegadores Por ahí me gustó bastante el speech de McGregor El cual conecta muy bien con lo que se vive actualmente Mi calificación es 4 gigs de 5 Yo no esperaba esta secuela, pero que bueno que la hicieron Antes de irme quiero mandarle un saludo a Manu Sardones Saludos Manu A ti que te pareció la película, dime si te gustó, si no te gustó Y ya que estás en eso, no olvides suscribirte a mi canal Para que no te pierdas mis nuevos reviews Así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram Donde solo hablo de películas, series y cosas gigs Muchas gracias por su atención Nos vemos la próxima función Y cuando Brindman está bien difícil Está bien difícil Llega a ser esta reflexión de a dónde hemos encaminado nuestras vidas Una retro... Una retrospectiva a nuestros errores del pasado Nuestros excesos Nuestras malas y buenas decisiones Lo que dejamos ir Lo que perdimos Lo que pudo ser Y lo que somos A la madre Llega a ser... Había tomado mucho Red Bull cuando escribí este review Llega a ser una reflexión Llega a ser esta reflexión De dónde hemos encaminado nuestras vidas Lo que pudo ser y lo que somos ¿Cómo lo hiciste? Pues ni modo Tienes que agarrar las responsabilidades de ser adulto y continuar Tienes que aprender de todo Agarrar las responsabilidades de ser adulto y continuar Adelante Ni modo Tienes que aceptarlo Agarrar las responsabilidades de ser adulto y no van a volver a hacerlas Si la cagaste Si la cagaste En cuanto al estético Es llamativo Tal vez no llegue a ser tan... ¿Qué? Una sí tiene lo suyo Y cuenta con distintos momentos llamativos Agarrar Emotivos y llegadores ¡Gracias! ¡Gracias!